El equipo que ha trabajado bien, excepto los primeros 15 o 20 minutos en los que hemos estado hoy, a partir del gol de ellos de la industria, hemos tenido dificultades, han jugado rápido, han jugado al primer toque y no han creado problemas. Pero bueno, el último partido de la primera parte se ha mostrado más en nuestro papel, lo que sabemos es que la segunda parte hemos creado de gasta, hemos creado de orgullo y creo que el empate hubiera sido más que justo. Incluso creo que si metemos el penalti, pensábamos que podíamos ganar el partido. Estaban a llegarnos, fueron muchísimas gracias en el gol. El equipo se ha comportado, como tenía que hacer la segunda parte, a la cara, peleado. Y es lo mínimo que se puede pedir y lo ha hecho bien en la segunda parte. Parece que Javi Chico ha tirado el penalti con poca fe, con poca confianza, porque sabiendo que tiene delante un portero, que no es portero, que es un futbolista de campo, lo suyo es tirar por lo menos de los tres pavos. Sí, se ve muy fácil fuera, de verdad. Pero bueno, es el lanzador habitual de los penaltis, lo suele lanzar muy bien, y es una mala fortuna de que lo ha echado fuera. Pero bueno, estoy que creo que puede ser que el exceso de responsabilidad, sobre todo la primera parte, me lo he dicho en unos 15 minutos, haya podido pasar un poquito, y el exceso de Ana hacer las cosas bien, y nos hemos encontrado con igual en contra, y no haces a la segunda parte. Es cierto que he fallado de chico, pero también he tenido otra ocasión muy clara que no me ha materializado, y con eso me ha ido. Se me ha ido el primer partido al limbo, pero bueno, tenemos que seguir la competición. Tenemos el domingo un partido con el pari muy importante, y seguro que va a ser preparante. La situación es la primera parte, que había mucho espacio entre el campo y los delanteros, que no tenían al juego. No, yo creo que hemos sido también... Bueno, hemos hablado un poco de todo. Ha sido un poco de pérdida de identidad nuestra, de lo que hemos hecho en primera temporada, y también que Nere también lo ha hecho bien. Por ejemplo, que los chicos han tocado bien la pelota en ese periodo, y no ha quedado problemas. El gol evidentemente ha venido en un fallo de que no hemos hecho bien la línea, y hemos habilitado al rival. Pero después hemos dejado un gol, pero después hemos dejado bien. No hemos tenido posibilidades de ganar el partido, pero no hemos tenido oportunidad. De tal manera, con la salida de Albi y de Maip, ha cambiado el equipo. Sobre todo, ha encontrado mejor juego y el gol. Sí, hemos tenido muchísima profundidad con los dos. Y bueno, Albi... Él luego pretendíamos darle un repulsivo, ser todo en ataque, cambiar un poco la dirección de lo que estaba pasando. Y con el inicio ya hemos tenido la oportunidad con Albi, y que lo queríamos y lo hemos conseguido. Nos faltó la definición final, que es lo más importante del equipo. No deja de ser un palo, ¿no? Porque había muchas expectativas de empezar la liga bien. Sobre todo, no solo para el Deportivo, para el equipo, sino para el club, para captar más abonados y demás. Puede ser un pasito atrás, pero... Sí, teníamos razón. Queríamos ganar porque era campeonato para el club. Es evidente que si yo somos ganados de hoy, pues... el partido ha abonado en el partido de casa, se ha aumentado considerablemente, pero... no ha podido ser. Insisto que nos hemos plagado y salto, porque hemos hecho un buen trabajo. Pienso que sí. Y animo a la afición a que nos apoye, porque el equipo va a dar la cara en todos los campos y la ha dado. Me falta un poco de fortuna, pues vamos a seguir buscándolo. ¿Ha habido precipitación? ¿Has habido precipitación en la primera parte? ¿Precisión? Yo he visto precipitación en la primera parte, sobre todo. Cuando hemos tenido situaciones de juego de cara con un punta y, bueno, teníamos el pase porque jugábamos adelantado y ahí no hemos precipitado, no hemos sabido leerlo, lo hemos ensayado durante la semana. Ese pase de línea nos ha faltado y ahí sí nos da precipitación. Pero al final, pues, yo creo que no. Yo creo que son desaciertos, que hemos tenido ocasiones de golf y no hemos sabido caracterizarla. Pero hemos llegado a la zona de rebate de actualidad y no puedo ser. Bueno.